Muy buenos días a todos y continuamos en esta clase de introducción a Javascript En esta clase veremos cómo trabajar con cadenas En la clase anterior estuvimos viendo cómo se trabajaban con los números enteros, con los integers En este caso veremos los strings, que son las cadenas de texto Aquí voy a poner también, para que lo veáis, que son los strings Bien, como ya conocemos el alert, por ejemplo, que era para mostrar la ventana emergente Que nos salía aquí en el navegador Pues si nosotros escribimos, ya sabéis que entre comillas simples o dobles un texto Todos Y guardamos Nos muestra este texto aquí Vale, pero qué pasa si nosotros necesitamos, por ejemplo, que este texto no se muestre todo en una línea Sino que ocupe, que hayan saltos de línea, que ocupe más de una Bien, eso lo hacemos con unos caracteres especiales Que en Javascript se escriben poniendo la barra invertida Y en este caso N, para crear un salto de línea Vale, con esto conseguimos que Hola se muestre en una línea Y abajo se muestre a todos En este caso voy a poner Hola mundo Para que veáis la diferencia Y no os confundáis con el Hola a todos que tenemos aquí Con el encabezado que tenemos aquí Bien, si recargamos esto Ahí veis que nos lo muestra en la siguiente línea Aquí vemos que parece que hay un espacio Y es por esto que tenemos aquí Si nosotros quitamos este Veis que la N sigue estando en morada Porque Javascript lo está tomando Que es un carácter especial Y detecta que esto ya es texto Vale, si guardamos esto Y volvemos a mostrar Ya no tiene ese espacio que veíamos antes aquí Vale, esto es útil Pues queremos también por ejemplo Un tabular o lo que sea Un tabulador Si tenemos, veis aquí deja el espacio Bien Esto pasa con el salto de línea Con el tabulador O incluso con otros carácteres específicos Vale, podemos poner aquí comillas dobles Si queremos, aunque ya Javascript lo coge Pero si queremos, por ejemplo Un amundo entre comillas Para que distinga Que no son de cierre De la cadena de texto Sino que es Que dentro del texto Hay unas comillas especiales Vamos a ponerla entre comillas Otra comilla simple Para que lo veáis Para que detecte que dentro del texto Queremos aplicar también las comillas Y no nos cierra aquí Este string Vamos a comprobarlo De todas maneras Os lo voy a enseñar de las dos formas Para que entendáis lo que estoy diciendo ¿Veis? Aquí se muestra Dentro del holamundo Del texto Muestra mundo entre comillas simple Si nosotros esto Lo hacemos Sin la barra ¿Veis que aquí mundo Nos está cambiando de color? Porque detecta Que esta comilla Es el cierre Este Desde inicial Entonces coge este texto Esto No lo detecta como nada Y esto lo vuelve a detectar Como una cadena de texto vacía ¿Vale? Porque no hay nada dentro Entonces esto Lo que da es error Aquí nos está diciendo De que hay Un error En la línea 10 En este caso Es esta Y es Porque Detesta Eso Que esto Es el cierre Y no Una Una cadena Que necesitamos Dentro del texto Ahí sí ¿Vale? Después de eso Vamos a ver Otros métodos ¿Vale? Para trabajar con Con cadenas Por ejemplo Tenemos una variable Nombre Que ya lo vimos al principio En este caso Se va a llamar Pepe Acordaros que Acordaros que Las cadenas Tienen que ir Entre comillas Ya sean simples o dobles Pero El valor Tiene que ser Si es texto Tiene que ser Entre comillas Y para apellido El que sea En este caso Dura ¿Vale? Bien Y ahora nosotros Estamos usando Por ejemplo Una aplicación Que El usuario Tiene que escribir Su nombre Tiene que escribir Su apellido Y ahora nosotros Queremos usarlo Ambas variables Para crear Un texto Entonces ¿Cómo sería? Pues igual que el más Que vimos en la clase anterior Era para sumar En las En las cadenas de texto Sirve para Concadenar Esto que quiere decir Que unifica La cadena En una Si nosotros ponemos En este caso Voy a poner El console.log De nuevo Y ponemos Nombre Más Epellido Guardamos Bueno Comentamos Esta línea Para que no nos salga El alert La ventana Recargamos Y aquí nos muestra Las dos variables ¿Qué pasa si queremos Que aquí aparece Junto? ¿Vale? Pepe Durán Todos seguidos Sin ningún espacio ¿Qué pasa si queremos Un espacio? Pues Aquí abrimos Para escribir Una cadena Ponemos el espacio Y le ponemos El más Y así Ya si recargamos Ya lo tenemos Ahí Otras formas De concatenar Varias variables Por ejemplo Ahora Quiero Poner Vamos a poner Este así ¿Vale? Vamos a poner Una frase Que vaya a incluir También la edad Y lo vamos a meter En una frase Por ejemplo De bienvenida Y vamos a empezar A escribir Hola Aquí Nombre Más Dejamos El espacio Para que no se ponga Junto El nombre Y el apellido Apellido De momento Vamos a dejarlo así Para que lo veáis Y Cierro Y Voy a poner Un alert ¿Vale? Así vamos jugando Tanto con el alert Como el console log Ya veremos otros Más delante Y aquí nos muestra La cadena ¿Vale? Como veis Es lo mismo Que hemos hecho Antes en el console log Pero en este caso Lo hemos hecho Asignando el valor A la cadena A una variable Y luego mostrándolo En un alert Bien Pues para esto Existe también Un método Que se llama Concat Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Que lo que hace Es combinar Dos o más cadenas Este método No va a cambiarte La cadena Que ya existe Pero si te va a crear Una nueva Es decir Si usamos Esta variable De bienvenida Y la edad Pues sería Con algo Como Bienvenida Podemos usar Como cadena principal Y a esta Le vamos A concatenar Perdón La Cadena Edad Si esto Console log Lo mostramos Aquí Vamos a asignarlo A una variable Resultado Resultado Ahí está Si esto Lo mostramos así Nos va a mostrar Nos va a mostrar Este texto El de bienvenida El hola Pepe Durán En este caso Y seguido Nos va a mostrar La edad 30 Vamos a comprobarlo Esto Y aquí tenemos El console log Que hemos usado Aquí en resultado ¿Vale? Como hemos dicho Te centra Te unifica Las dos Las dos cadenas En una ¿Vale? Esto sería útil Poniendo por ejemplo Uno Que va a ser Hola Y La cadena Dos Va a ser Igual Y si mostramos Un console Punto log Con Vamos a hacerlo Aquí directamente El concat ¿Vale? Para que veáis Que se puede Meter aquí también Punto Usamos La primera cadena Como cadena principal Y a esta cadena Le añadimos Le concatenamos La segunda cadena Mostramos esto Aquí Recargamos Esta es la de antes Y aquí Nos ha Unificado Estas Dos cadenas ¿Se puede Hacer Con tres? Si Por ejemplo Venga Hola Que mundo feliz Ahí tenemos ¿Cómo sería? Pues Lo primero Sigue siendo igual Con Cat String Dos Una coma Y La siguiente cadena Esto lo podemos hacer Tantas veces Que queramos Si ya Tenemos cinco cadenas Aunque una Que es una barbaridad ¿No? Lo que estoy diciendo Pero Podríamos seguir aquí Poniendo comas Y seguir poniendo cadenas Y textos Que queramos añadir Aquí tenemos esto Y aquí nos muestra Nuestra cadena Concatenada Con tres cadenas Distintas Con tres variables Distintas Incluso Bueno Para que veáis Puedo poner Directamente El dos ¿Vale? Para que veáis La diferencia Incluso Podría aquí Escribir Una cadena De texto Y aquí nos aparecería ¿Vale? No tiene por qué Ser una variable Pero es más cómodo Pero es más cómodo Bien Aparte de esto También hay otro Vamos a ir comentando Ya sabemos Cómo comentar Todas las líneas A la vez También Hay otro método ¿Vale? Que es Tu Uppercase Que esto lo que hace Es que te convierte Una Una cadena A mayúsculas Es decir Tenemos Spring1 Es igual A hola Si nosotros ahora Vamos a ponerlo también En un console.log A este hola Le ponemos El método TuUppercase Y ejecutamos Perdón He puesto El texto Y es la variable Lo que tengo que poner No existe ninguna variable Que se llame hola Es Esta ¿Vale? Si ejecutamos esto Nos aparece En mayúscula El texto Para esto También está TuUppercase Que hace Lo contrario Stream2 Que va a ser igual A mundo Por ejemplo Si tenemos La cadena En mayúscula O alguna Vamos No tiene por qué ser Toda Vamos a ponerlo así Para que lo veáis Que no tiene por qué ser Todas las letras En mayúscula Pero lo que hace Es que Todas las letras Las va a poner En minúscula Si ponemos esto TuUppercase Que no se olviden Los paréntesis ¿Vale? Porque es un método Como ya veis La sintaxis Siempre es la misma Primero La cadena principal Luego El método Y Los paréntesis ¿Vale? En este caso Tanto tuUppercase Como tu lowercase No llevan parámetros Por eso están vacíos Aquí con CAS Por ejemplo Como si teníamos Que añadir Como segundo parámetro Otra cadena O como tercero O como esto sea Si van entre los paréntesis ¿Vale? En este caso Si volvemos a guardar Y ejecutamos ¿Veis? O la que estaba aquí En minúscula Como hemos aplicado Este método Nos aparece en mayúscula Y mundo Al contrario ¿Vale? Otro método Así Que se pueda usar Es el Chart Add ¿Vale? Y entre Este si tiene parámetros ¿Vale? Que sería un índice Esto lo que hace Es que Te devuelve La letra Según Que esté posicionada En el número Que tú indiques Aquí dentro del parámetro Es decir Si tenemos Vamos Vamos a seguir usando String1 Por ejemplo Hola Es un Tiene cuatro Cuatro letras Si nosotros ponemos Por ejemplo Chartart Y el dos Pues nos mostrará En este caso La L ¿Por qué la L Y no la O? Porque Todos los índices De todas las cadenas O todos los Arrays Ya veremos lo que son Empiezan por cero Entonces la H Sería el cero La O Sería el uno La L Sería el dos La posición dos Y la A Sería la posición tres Entonces si nosotros En console.log Queremos coger La posición Por ejemplo Uno Para que coja la O De Chartart Y ponemos La posición Uno Nos va a mostrar La O Si lo comprobamos Aquí lo tenemos ¿Vale? Si no le ponemos Nada por defecto Coge el valor cero Si queremos Probarlo Y aquí lo tenemos Que nos está cogiendo La H Que en este caso Hemos dicho Que es la posición c ¿Vale? Lo contrario a esto Sería usar Por ejemplo Index Off Y aquí se indica El valor de la búsqueda ¿Vale? Vamos a ponerlo Valor ¿Esto para que es? Nosotros le decimos Encuéntrame La L En esta En este string La primera L Que encuentres Y Index Off Me devuelve La posición Dos En este caso Acordaros Cero Uno Y dos Pues vamos a comprobarlo Usando Log String Uno Punto Index Off Y entre paréntesis Ponemos el índice En este caso Queremos Entre comillas Porque es un string Que nos encuentre La L Y aquí nos devuelve La posición dos Esta L Se encuentra En la posición dos ¿Qué pasa si hay un string Que tiene la misma La misma letra Varias veces? Por ejemplo Var Prueba Vamos a ponerlo Vamos a cambiar el nombre Para que no nos liemos Y esto va a tener Un hola mundo completo Por ejemplo Vamos a buscar La O Que se encuentra Tanto aquí Como aquí Bien Buen sole Punto log De prueba Que es la cadena Que queremos usar Este método Y entre paréntesis Y comillas La O Voy a ponerlo Más para arriba Para que lo veáis Si ejecutamos esto Nos va a mostrar Ahí está La Posición De la primera O Que encuentra En la cadena Y ahora me diréis Si como encuentro La última Si quiero encontrar La Que empiece Por atrás Pues para eso Está El método Las index Off Consor.log De lo mismo Prueba Punto Haciendes Off De O En este caso Guardamos Ejecutamos Y nos dice Que se encuentra En la posición Nueve Si comprobamos Esto sería El cero El uno El dos El tres El cuatro Porque el espacio También cuenta Vale Cinco Seis Siete El ocho Y en efecto La última O Es el número Nueve Esto también Podríamos hacer Utilizando Desde donde Queremos que empiece Tanto Index Off Como Last Se puede poner Otro parámetro Que no es obligatorio Vamos a ponerlo así Que sería El número Desde donde Quieres que empiece A buscar Si nosotros Por ejemplo En este Juntos Los pruebas Que hemos dicho Que nos encontraba La primera O In the soft La O Eso es Coma Y le decimos Que empieza a buscar A partir De la posición 5 Ignora Todas estas primeras Posiciones Y empieza a buscar A partir De la M Que es la posición 5 Entonces Si recargamos Nos dice Que la primera Que encuentra En este caso Es este ¿Vale? Es El nueve ¿Vale? Si comentamos Los demás Para que nos liéis Aquí Este Y estos dos Vamos a comentarlos También Guardamos Ejecutamos Ahí Y ahí tenemos La diferencia A este Le hemos dicho No le hemos dicho Nada Entonces empieza A buscar Desde el principio Y nos dice Que la primera O está en la posición 1 Y aquí Que le hemos dicho Que empieza a buscar A partir De la posición 5 Nos dice Que la primera O que encuentra Está en la posición 9 Bien Pues esto es Lo que hemos visto Por hoy ¿Vale? En lo siguiente Ya empezaremos A jugar Un poquito más Con lo que son Bucles y condiciones Ya veremos Para que se usan Todas estas cosas Que hemos visto Hasta ahora Y empezaremos A ver Otro tipo De métodos Muy útiles Y que ya veremos Más cositas Aquí en pantalla Pues muy bien Nos vemos En la siguiente clase Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!